Bueno, nuestros hombres de la Policía Nacional realizaban un patrullaje a la salida del municipio de Tarazá, vía La Caucana, iban en persecución de unos delincuentes. Hay un enfrentamiento con estos delincuentes. En ese enfrentamiento nuestros hombres terminan con lesiones producidas con armas de fuego, al parecer armas largas. Fueron atendidos inmediatamente y evacuados por el apoyo que llegó rápidamente de las mismas unidades de la Policía Nacional. En este momento ellos están siendo atendidos en la ciudad de Montería y evolucionan muy bien en su parte médico. ¿Quién sería responsable de este ataque? Bueno, en la zona está su estructura Virgilio Peralta de los Caparrapos. Creemos que ellos son los responsables de esta actuación contra nuestros hombres. ¿Y en La Caucana se encuentran también dos cuerpos, dos personas muertas? ¿Qué relación tienen con el hostigamiento que se hizo en ese momento? En La Caucana hay un evento donde inicialmente se hacen unos disparos contra la estación de policía. Nuestros hombres responden a este ataque. Siguen sonando disparos en la parte rural del corregimiento. Posteriormente nuestros hombres salen teniendo el control de casco urbano y lo que encuentran son dos cuerpos sin vida. Al parecer son dos integrantes también de la suestructura, Virgilio Peralta de los Caparrapos, que al parecer corresponden a alias El Negro Antonio, que es el jefe de la estructura en ese corregimiento, y alias Chagi, que también sería integrante de los Caparrapos. ¿Los policías cómo se encuentran los que resultaron heridos en este enfrentamiento? Uno de ellos recibió impactos en sus extremidades inferiores, el otro en un hombro y parte de sus extremidades superiores, pero ambos evolucionan bien, estaban estables. Logramos tomar contacto con ellos, quienes fueron los que directamente le reportan al comando su situación y qué fue lo que ocurrió a la hora de los hechos. ¿Mencionaba usted que al parecer dejaron abandonado un explosivo luego del enfrentamiento en la vía La Caucana? Después de que, o en el momento que se hace la confrontación con estos delincuentes, en el lugar es hallado un proveedor con munición y un paquete que parecía ser un explosivo. Allí nuestros hombres están identificando de qué se trata. Seguimos en la lucha frontal contra estos delincuentes en territorio. ¿Los dos caparrapos muertos posiblemente cayeron en la respuesta de los uniformados o fueron abatidos? Es lo que estamos investigando. Si fue producto de la respuesta que tuvimos nosotros frente al ataque a las instalaciones o fue producto de la confrontación que se estaba dando entre los caparrapos e integrantes del Clan del Golfo en la zona. Coronel, en este momento, ¿cómo están esas estructuras allí en Tarazá, en el Bajo Cauca, tanto Clan del Golfo como caparrapos? Bueno, ellos siempre han querido mantenerse el control, han sido muy dinámicos. Nos han generado muchas acciones contra la fuerza pública. Nosotros estamos respondiendo. Ustedes saben que se han venido dando golpes contundentes y estructurales en el Bajo Cauca y esa es la tarea que estamos haciendo. Eso hace que ellos se reacomoden y nuevamente se organicen para poder atacar a la fuerza pública y tratar de mantener hegemonía en territorio. Sí, particularmente el Bajo Cauca es una de las zonas priorizadas en lo que tiene que ver con el plan de seguridad para Semana Santa. ¿Luego de esto se van a incrementar más los controles operativos? ¿Qué va a ocurrir en la zona? Sí, estamos formulando un diseño de atención estratégica para el Bajo Cauca. Ya hay unas capacidades, la idea es fortalecerlas. Vamos a colocar vallas muy grandes donde se dé a conocer quiénes son los más buscados del Bajo Cauca. Ustedes ya lo conocieron hace poco en un volante que entregamos y eso hace parte de las estrategias que estamos realizando. Ustedes ya lo conocieron hace poco en un salvo medio camino. Ustedes ya lo conocieron hace poco en un volante que white, los buses buscados¬s.